Bueno, ya estamos de regreso en Onda Digital Noticias y como lo habíamos anunciado, nos encontramos con Tomás Pérez Quevedo, él es el latino pionero en la inversión y el desarrollo de programas de Bitcoin, estas monedas que están revolucionando realmente el mundo. Tomás, ¿cómo estás? Muy buen día y un gusto tenerte en Onda Digital Noticias. Pues el gusto es mío que ustedes me tengan aquí en Onda Digital y bueno, aquí para poder brindar un poco de conocimiento acerca de criptomonedas. Nosotros hemos hablado ya un poco de Bitcoin con César, hemos hablado de todas estas monedas encriptadas que están revolucionando el mundo, pero explícanos un poco tú que eres el pionero en este tema en Latinoamérica rápidamente sobre el Bitcoin. Bueno, el Bitcoin es una nueva tecnología que viene a solucionar un problema que existe ya en la sociedad, que es cómo proteger nuestro dinero. La gente no tiene esta idea, pero solamente el 45% de la población del mundo puede tener una cuenta bancaria, ya sea porque no existe un banco alrededor de ellos o de repente porque no cuenta con el suficiente dinero para poder pagar una mensualidad por tener esta cuenta bancaria o de repente también estas personas no tienen suficiente documentación para poder abrir una cuenta bancaria. Ahora, gracias a estos tres problemas, personas tienen que guardar su dinero en su casa. ¿Y qué pasa si hay un terremoto, un aluvión, un sismo, un vecino chismoso? Pierden todo su dinero. Y al pasar eso, estas personas pasarían de pobres a más pobres. Entonces, una persona o un conjunto de personas llamadas como Satoshi Nakamoto crean una moneda donde cualquier persona que tenga acceso a la internet, un teléfono celular y un email puede tener ya una cuenta bancaria. O en Estados Unidos dice, es bankable. Puede tener su dinero físico, él mismo lo puede convertir en digital y no solamente lo tiene, sino que se lo puede llevar consigo a cualquier parte del mundo. Y tienes tu tarjeta que puedes pagar y que da fe de que tu dinero está ahí. Claro, ahora el Bitcoin, como es tan poderoso, hay compañías que se han asociado a la tecnología como Visa y Mastercard y que te brindan tarjetas donde tú puedes tener Bitcoins depositados y cuando tú pagas a un establecimiento, automáticamente ellos hacen el intercambio y lo cambian por dólares o por soles. Hay varias compañías, hay una compañía en Estados Unidos que se llama Swiss, que es una tarjeta Visa, también hay una que se llama SAPO, CXDA.io, hay varias en el mercado. O sea, esto ya es mundial. Ya nadie puede quedarse sin el tema de Bitcoin. Sí, exactamente. Y a veces da pena que gobernantes dicen y de tal manera que el Bitcoin no es aceptado en mi país. El Bitcoin no pide permiso para ser aceptado. Claro, porque está acá. Está en el internet. Exacto. Imagínate, tú tendrías que revisar los teléfonos celulares de todas las personas en todas partes del mundo. Y meter los precios, ¿no? Y sancionarlos. Es la ignorancia, ¿no? Y ignorancia no significa ser tonto, sino simplemente desconocer sobre ese tema. Exacto. Hace que ellos den estas manifestaciones. Pero el Bitcoin es aceptado y cada día es aceptado en más lugares. En este momento hay más de 300 mil transacciones en Bitcoins. Y hace cinco años, cuando comencé a participar en el Bitcoin, era fácil obtenerlo. 100 dólares, 80 dólares un Bitcoin. Hoy en día está borriendo los 4 mil dólares. Y cada día más bancos se unen a esta tecnología y son parte de esto. Tomás, perdón. Tomás, tú estás trayendo la Crypto World Evolution. Háblanos un poco de esto. Sí, lo que pasa es que también el Bitcoin trae oportunidad a la gente y al mismo tiempo también hace que personas indiscrupulosas se aprovechen de la gente por no saber que es un Bitcoin o una criptomoneda. La gente está buscando ahora cómo ellos pueden, al saber que es un Bitcoin, cómo ellos pueden generar dinero con el Bitcoin. Entonces, el primer consejo mío sería, compra Bitcoins, espera seis meses y disfruta de las ganancias. El año pasado, un día como hoy, el Bitcoin estaba en un promedio de 700 dólares. Hoy día está en 4 mil 200. O sea que si tú hubieses invertido en una casa o en un Bitcoin, hubieses ganado 600% aquí y aquí hubieses ganado de repente un 30%. O sea, hoy ya tienes para comprarte cuatro casas, cinco casas. Exactamente. Exactamente. La diferencia. Exactamente. Entonces, comprar Bitcoins y poder guardarlos por un año o dos años es una buena inversión. Tomás, ¿cómo va creciendo el Bitcoin? Porque no es año a año, es mes a mes o día a día que el Bitcoin va creciendo y va tomando mucho mayor fuerza y valor. Es que lo que pasa es que el Bitcoin es un producto que tiene una cantidad definida. ¿Ok? Es conveniente de poder mandar algo de valor de un país a otro país, de un lugar a otro país. En segundos. En segundos. Yo aprieto aquí y ya lo tienen en China. Exactamente. ¿Qué pasa si lo hago en un banco, una transacción? Aparte de pedirte el nombre tuyo, tu abuela, tu primo y tu vecino, tendrías que esperarte todavía una carta que te acepte. El poder mandar solamente una cantidad limitada. En cambio, con el Bitcoin, tú puedes hacer transferencias de valor de cualquier volumen. No importa. Sin costo. Sin papel. Tiene un costo. Bueno, o sea, el mínimo, ¿no? Sí, un dólar 25, un dólar 30, un millón de dólares. Sin papeleos. Pero déjame aclarar, no aclararte a ti, sino a la población en general. El Bitcoin no es una moneda. ¿Ok? El Bitcoin es un objeto. Está considerado en Estados Unidos un commodity. Y en muchos países lo toman de esa manera. Si yo a ti te mando Bitcoin y tú me mandas Bitcoin a mí, lo que estamos haciendo es como si nos mandábamos pa, pacamote, pero digitalmente. Una vez que el Bitcoin lo cambio a una moneda, recién en ese momento, yo tendría hasta que declarar lo que tengo. ¿Ok? Claro. Antes de eso, no. El Bitcoin se usa como un objeto, como un producto. Y como te decía, comprar Bitcoins y guardarlos es un buen negocio. ¿Ok? Exacto. Tomás, el euro sube y baja, el dólar sube y baja, el Bitcoin también igual, sube y baja. Y sube y baja. Ahora, recuerda que todavía no es tan poderoso el Bitcoin como lo es el dólar o el euro. Entonces, sube y baja de acuerdo al consumo y la necesidad y al mismo tiempo por las noticias. Si hay una buena noticia, si hay que Bitcoin sube precios rápidamente, especulación. Y también si hay una mala noticia, hace que baja de precio. Igual que todas las monedas. Igual que todas las monedas, pero el Bitcoin es todavía más variante. Claro. Y lo hace eso más bonito. Exacto. O sea, por ejemplo, el dólar sube un punto, el euro sube dos, el Bitcoin sube siete, ocho. Exactamente. ¿No? Entonces, pero ya estás ganando. Y baja treinta, cuarenta. Y sube cincuenta, sesenta. Claro. Pero más es la ganancia que la pérdida. Al final del día, por más que tenga una escalera de subida y bajada, la tendencia es el alza. Comparado con las monedas fiat. Claro. El euro y el dólar cada vez se devalúan. El Bitcoin cada vez tiene más valor, por lo que es finito. Y el euro y el dólar son infinitos. Si el gobierno quiere imprimir más, imprime más. El Bitcoin no. El Bitcoin no. Tiene una cantidad, son veintiún millones de Bitcoin. Y nada más va a haber eso en el mundo. Claro que los Bitcoin son más divisibles que la moneda que conocemos. Un Bitcoin se divide en cien millones de partículas. Lo cual hace que el Bitcoin pueda llegar a costar doscientos mil dólares, trescientos mil dólares una moneda. Varios especialistas de economía han dicho que ese es su valor para los próximos cuatro o cinco años. Y si comienzas a estudiar te das cuenta que es posible. Tomás, la pregunta es, cuando baje el dólar, todo el mundo quiere comprar dólar. Cuando baje el euro, todo el mundo quiere comprar el euro. Ahora, yo compro mis Bitcoin y quiero hacerme de más Bitcoin. ¿Cómo hago para comprarlo? De repente hay un momento en que baja y quiero comprar ese Bitcoin. ¿Cómo hago? Tú tienes tu Bitcoin, yo tengo Bitcoin y quiero comprar un poco más. Entonces, ¿cómo te lo compro? ¿Cómo hago? Bueno, lo puedes comprar de una persona que tenga Bitcoin directamente. Ya. Puedes ir al BCP a comprarlo, solamente que te cobran un poquito más. O puedes entrar a una página que se llama localbitcoin.com y comprar los Bitcoins ahí. Haces un depósito bancario y te mandan los Bitcoins. Loco Bitcoin funciona como un mediador, un escro. Ya. Y todas las personas pueden comprar Bitcoins ahí, locobitcoin.com. No, soy el dueño de esa página. Pero me gusta promoverla porque es una manera fácil, segura, lógica de poder comprar Bitcoins. Ahora, ¿cuál es la otra forma de yo poder comprar Bitcoin? ¿Comprar o generar? Comprar, o sea, que baje de repente. Claro. Porque una cosa es comprar. Tú tienes dinero, porque la otra forma de poder tener Bitcoins es minar. Tú puedes comprar supercomputadoras y estas computadoras las conectas al sistema del Bitcoin. Cuéntame de ese tema de las computadoras. Ok. Lo que pasa es que cuando el punto A al punto B le mandan los Bitcoins, tiene que existir una computadora que verifique la transacción. Ya. A esta computadora se le da una recompensa. Ese pequeño porcentaje de cobro que hubo es en Bitcoins. Y ese pequeño porcentaje se le destina a una computadora. Ok. Porque esta computadora fue la que verificó la transacción. Cualquier persona en el mundo puede tener un sistema de minado. Hace cuatro años atrás, yo y unos amigos, somos los fundadores de una compañía llamada BitClan Network. Más o menos minamos el 4% de todos los Bitcoins en el mundo. Y estamos en el chart de blockchain. Entonces, nuestras computadoras verifican transacciones y van ganando Bitcoins. Ya. Cada 10 minutos el sistema de Bitcoin lanza un bloque de Bitcoins. Son 12.5 Bitcoins. Y le puede llegar la recompensa a una de las computadoras nuestras. Ya. Entonces, si tú conoces una compañía que esté buscando inversionistas para minar Bitcoins, tú puedes comenzar a ser un minero. Yo puedo comprar y voy a reedictuar un porcentaje para mí. Un porcentaje, claro. Pero asegúrate, asegúrate que esta compañía que dice que son de minado realmente aparezca en el chart de blockchain y tú verifiques que realmente es una compañía de minado. ¿Cómo lo verifico yo, por ejemplo? Hay una página web que se llama blockchain.info. Y ahí tú vas donde dice estadísticas y en estadísticas te enseña un chart, una foto donde están todas las compañías de minado. Y así de esa manera sabes que si estás poniendo algo de dinero, estás poniendo tu dinero seguro en algo que te va a dar una remuneración en Bitcoins. ¿Qué pasa si yo estoy durmiendo la madrugada y de repente en Europa está de día y el Bitcoin empieza a bajar y tú empiezas a poner a la venta algunos Bitcoins? ¿Cómo lo voy a comprar yo si estoy dormido? Bueno, hay otra forma también de poder hacer un buen dinero, que es ahí donde en los últimos años me he dedicado a desarrollar sistemas y tecnología. Es la compra y venta de Bitcoins y otras criptomonedas. Gracias al Bitcoin se han creado otras criptomonedas. Hay más de 1130 criptomonedas en el mundo. Hay Bitcoin, Ethereum, Dashcoin, MySafecoin, Monero, varias. Y cada una de ellas tiene diferentes funciones y otras tienen otro sistema que puede ser lo que al Bitcoin le falta. Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, suben de precio independientemente unas de otras. Hay una moneda que se llama Dashcoin, yo tuve la oportunidad de comprarla por 2 dólares 25 hace un año y medio atrás. Ahora cuesta 290 dólares. Ethereum, yo me acuerdo de Ethereum, que está respaldado por Microsoft, 11 dólares la compré la moneda, está en 300 dólares. Y estamos hablando de un año y medio, dos años. Es impresionante. Un mundo de ganancias. El tema de cómo va creciendo esta moneda. Exacto. Más o menos hoy en día se está moviendo 4 billones de dólares al día en intercambio de criptomonedas. 4 billones al día. Hay una página muy interesante, se llama CoinMarketCap.com, donde tú puedes ver todas las criptomonedas y cuál es la variación que tienen en subida y bajada de su valor. Bueno, entonces suben y bajan, 5%, 3%, 4% y tú puedes inscribirte a alguna plataforma de intercambio o exchange. Ya. Como está Poloniex, Bittrex, Kraken, BTCC China, Okcoin, Hobi. Hay varios. Al gusto. Es como decir, tú quieres comprar en la bolsa de valores y te inscribes a un broker que tiene una plataforma donde puedes comprar las acciones, igualito es en el mundo de criptomonedas. Cuando haces esto, compras una, le puedes mandar una señal, por ejemplo, si tú tienes una cuenta en Bittrex, una plataforma de compra, compras una moneda y le dices, Bittrex, cuando suba 2%, vende. La compra, cuando subes 2%, vendiste. Bittrex, cuando baje 3%, compra. Bittrex, compra, cuando sube, vende. Y lo puedes hacer en la plataforma. Todas te dan esa opción de poder comprar y venderlas automáticamente. Sin necesidad de que tú estés ahí pegado a tu máquina. Claro. Pero acá venía el problema. Así se gana dinero. Pero qué tal si es que tú dijiste, venda 2% y la moneda subió al 18%. ¿Cómo te sientes? ¿Que ganaste o que perdiste? Uy, no sé, creo que perdí. Yo creo, ¿no? Por más que cogí la moneda adecuada. Claro. Pero mi sistema no me permitió ganar el máximo. Ajá. Entonces, con un grupo de programadores matemáticos, creamos Crypto World Evolution. O la única fácil, este, mirando esto, ¿ok? Esta es la meta. Es darle la oportunidad a la gente de tener un sistema que le ahorre tiempo y maximice ganancias. Cuando tú compras una criptomoneda, por medio de nuestro sistema, nuestro sistema hace el seguimiento de la moneda hasta su máximo que llega. Y antes de caer, vende. ¿Cómo voy a saber en qué momento cae? No, el sistema nuestro. El sistema. El sistema nuestro tiene un logaritmo que hemos desarrollado con unos matemáticos y unos programadores que de tal manera ellos pronostican antes de la caída y lo venden antes de la caída. Ya. Pero podemos alcanzar el máximo de crecimiento de la moneda. O sea, si sube 2%, vamos a 2. 1.9, vamos a 1.9. 2.2, 4%, 10%, tengo hasta 88% que ha subido la moneda y hasta el 88% hemos llegado. 8%. Exacto. Y al mismo tiempo, tú escoges la moneda, tú la compras, el sistema trabaja para ti. También tenemos otro sistema que creamos donde tú solamente pones tus bitcoins y nuestro sistema se encarga de comprar y vender la criptomoneda que veamos nosotros que son las que van a tener subida en el momento. Ahora, yo solamente he comprado, tengo mi cuenta de bitcoin, pero empieza a subir la criptomoneda A, empieza a subir la criptomoneda B o baja la C. Entonces, yo puedo comprarla, no necesariamente que sea de bitcoin. No, no necesariamente, puede comprar Ethereum, MySafecoin, Dashcoin, Monero. Pero, esas son las que compro. Claro que todas no me van a dar el mismo porcentaje que bitcoin. No, sube más y menos que bitcoin también. Ya. Entonces, yo compro estas monedas y después se vende por bitcoin, las cambio por bitcoin. Ya. Y después de ser bitcoin, compro las monedas y después de nuevo las vendo por bitcoin. Ya. O sea, el bitcoin vendía a ser el refugio. Claro, claro, claro. El refugio. Él se va a encargar después de cambiar esa moneda. Exacto. Pero lo bueno del sistema es de que ustedes no, su capital lo tienen ustedes. No lo tienes que dar en mi organización. El capital, tus bitcoins los tienes tú. ¿Ok? Y lo único que haces es nosotros te ponemos el robot a trabajar tu dinero, tus bitcoins, para ti. Tú no tienes que dar capital a nosotros. Te digo esto porque es muy importante. En el mercado han aparecido bastantes compañías de inversión. Tú le das el capital a tus bitcoins a ellos y ellos te prometen un retorno de 5 dólares al día, 10 dólares al día, 20 dólares al día. Pero después, ¿qué pasa si ellos no ganan lo que están diciendo que ganan? Tu dinero desaparece. Sí. Sí, 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 sí. Eso puede pasar. Hay mucha gente que dice, pero ¿qué hago? ¿Dónde invierto? ¿Con quién invierto? ¿Cómo lo pongo? Tomás me está hablando de páginas. Pero yo entro en internet y acá hay otras páginas. O sea, ¿qué es lo que me va a dar la seguridad de que puede entrar a esto o puede entrar a esta? La mejor seguridad va a ser tú tener control de tu dinero. La mejor seguridad es cuando tú tienes tus bitcoins en tu mano. Exacto. Cuando tú puedes disponer de ellos cuando tú quieras. Esa es la seguridad, ¿no? Si yo le doy a alguien con una promesa, yo creo que estamos haciendo las cosas mal. Y aparte que tú puedes manejarlo desde tu celular, ¿no? Entras y puedes ver si has subido, si has bajado, si has ganado, si no has ganado. Claro, es mejor que algo trabaje en tu casa a que tú saques tu dinero y lo pongas en casa de otro. Tú nunca sabes qué va a pasar. Exacto. Por eso es que creamos esta solución de tiempo y maximizar ganancias. El Crypto World Evolution lo tenemos ya en el Perú. Crypto World Evolution está en el internet. O sea, mejor dicho, está en todo el mundo. Y lo que es, es un software que nosotros no lo vendemos por dinero, lo intercambiamos por bitcoins. Si tú tienes bitcoins, te podemos dar nuestro sistema que es Crypto World Evolution para que trabajes desde tus propias plataformas y genere ganancias en bitcoins en tus propias plataformas. O sea, yo te doy cierta cantidad de bitcoin y ya tengo la Crypto World Evolution. Exactamente, es un software, una licencia. Ya, entonces, pero, o sea, a mí no me importa lo que te he dado porque con eso yo voy a empezar a ganar más de lo que yo estaba moviendo. Esa es la idea. Esa es la idea. El concepto está en eso. El que tiene el Crypto World Evolution, el que tiene este software, va a ganar más del que no lo tiene. El que tiene, va a minimizar tiempo porque no tiene que estar prendido en la computadora viendo si la moneda sube o baja porque el sistema lo vende por ti. Solamente la mañana compra las monedas que tú sabes, cierra tu computadora y ellos se encargan de vender por ti. Este es un software inteligente. ¿Cómo puedo obtener yo este software? O la gente que tiene criptomonedas o las personas que quieren empezar a unirse a bitcoin, ¿cómo pueden tener la Crypto World Evolution? Esa es una buena pregunta. Nos pueden encontrar a nosotros en Facebook como Crypto World Evolution Perú. Y entonces de esa manera podemos canalizar nosotros cualquier pregunta que tú desees tener acerca sobre nuestro negocio o nuestra oportunidad. Vamos a ponerlo de esa manera. Y cómo podemos ayudarte a ti a que puedas tener mayores bitcoins o que comiences a tener bitcoins. Ya, importante. Es un software por persona. Sí, es una licencia. Es una licencia. Es una licencia que cuenta de dos diferentes robots por ahora y vamos a comenzar a poner más robots. Todos a tu disposición. Ahora, será el caso. Mi hermano y yo, mi esposa y yo, mi esposo y X persona, los dos tenemos por separado y hemos comprado y tenemos nuestro bitcoin. Estamos apostando por bitcoin, tenemos nuestro bitcoin. Pero yo como esposo compro la Crypto World Evolution. Este robot, esta máquina, es para mí. No, 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 no. Este, tú puedes usarlo, tú abres una cuenta de trading. Ya. Ya sea en Polo, Nexo Beat, Trexo Kraken. Y ahí, tú, tu hermano y tu hermana, los tres ponen su capital en bitcoin ahí y el robot que tú compraste lo conectas. No, pero un momentito César, yo quiero ganar mi plata solo pues, ¿no? Y tú como mi hermano, gana allá tu plata o como de repente mi esposa también quiere tener sus ahorritos, cómpralo tú. Entonces, yo tengo, cada uno tiene que tener su licencia. Puede, claro. Y si haces eso, ayudarías a nuestro ecosistema a poder promover nuestro producto. Y también tenemos buenas comisiones por hacer eso en bitcoins. Qué bueno, interesante realmente. Tomás, el tiempo en la televisión es totalmente tirano, ¿no? Ha sido una charla muy interesante, pero nos hemos quedado todavía con muchas preguntas para hacerte. Esperamos tenerte otra vez por acá y podamos hablar un poco más sobre estas criptomonedas y sobre bitcoin, que es lo que está revolucionando al mundo. Saludo a mi amigo César también. La vez pasada hemos estado y, bueno, me cacheteó con su tarjeta de bitcoin, ¿no? Empezó a pagar todo. Todo, no me dejó pagar nada. Es importante. No, dejando la tarjeta de bitcoin. Ok, perfecto. Puede también ustedes, este, busquen César Vargas USA a gmail.com y comunicarse con mi socio César Vargas. Y bueno, estamos aquí para ayudarlos y muchas gracias por la invitación a tu canal. A ti Tomás, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Amigos, ha sido Tomás Pérez Quevedo, latino pionero del tema de inversión y desarrollo de programas de bitcoin con este sorprendente sistema que ya se está implantando y que no solamente está en Perú, sino que está en todo el mundo, que es el Crypto World Evolution, un software para mientras duermes, mientras estás con la enamorada, mientras estás en una fiesta. Bitcoin te va haciendo millonario minuto a minuto. Muchísimas gracias. Retornamos con la entrevista a la candidata, a la precandidata más joven del partido aprista por San Martín de Porres. ¡Gracias!